Bueno, vamos a seguir con más información. Oiga, y por otro lado, la onda tropical número 14 ya también está próxima a llegar a nuestro país. Es de las, pues no es de las últimas, pero sí es de las que ya están antes de entrar en este periodo largo de la canícula, después de estos calores intensos que se han sentido. La onda tropical número 14, en conjunto con diversos factores adicionales, favorecerá la formación de tormentas eléctricas desde este miércoles, así como posible caída de granizo en varios estados de nuestro país. También se espera que esta onda tropical traiga, pues este intenso calor que le digo en los estados del norte, algunos estados con arriba de los 50 grados centígrados. A partir de este miércoles, la llegada de esta onda tropical 14, que se localizará sobre el sur sureste del país, convergerá con una humedad procedente de los océanos y el mozón mexicano en el noreste, lo cual favorecerá lluvias muy fuertes que van de los 50 a los 75 milímetros. Y bueno, pues esto habla de que sucederá en los estados de Sonora, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. En otras entidades se espera que la lluvia alcance más o menos entre los 25 y los 50 milímetros. Las tormentas van a estar acompañadas de actividad eléctrica muy abundante, rachas de viento y posibilidad, le decía, de caída de granizo. Y bueno, pues no se descartan algunos encharcamientos que la verdad en algunos casos ni siquiera son encharcamientos, son grandes afluentes de ríos que se, las calles técnicamente se convierten en ríos y estos, estas fuertes corrientes de agua, en estas fuertes corrientes de agua luego muchísima gente se queda atrapada en sus coches, el agua empieza a empujar los vehículos, los arrastra y cuántas veces no hemos visto desgracias y tragedias en donde muchas personas han perdido la vida en estas fuertes lluvias, en estas lluvias torrenciales porque pues técnicamente los traga la tormenta, estas tragatormentas se han llevado a muchas personas, no de un solo jalón pero si una por una y desafortunadamente han perdido la vida. Pues aquí como nosotros podemos contribuir no tirando basura en la calle, no tirar refrescos, envases, yo he visto gente asquerosa la verdad que ha tirado, que tira latas de cerveza en la calle, van bebiendo y lo tiran, así, o niños en frente de los papás tiran papas de fritas, envolturas de fritangas, de golosinas, lo que usted me diga y pues naturalmente eso va tapando las alcantarillas y pues mire, luego el agua pues no tiene para donde irse y ahí vienen las desgracias. Bueno pues continuamos con más.